Hola a todos, espero estén muy bien, mi nombre es Estefany y les doy la bienvenida al quinto capítulo del web parlante 2.0. Hoy vamos a hablar del histórico 8 de marzo de 1908, día en que la historia se dividió en dos para las mujeres y nació el Día Internacional de la Pobreo. Aunque muchas personas tengan como costumbre regalar flores, lo cierto es que su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por desigualdades de género. Con el tiempo, muchas mujeres se han convertido en íconos y representación histórica para todas las generaciones, como Frida Kahlo, pintora, México. Laura Rodríguez Dulanto, primera médica cirujana, Perú. Diana Trujillo, ingeniera aérea espacial, líder del equipo de ingenieros Misión Perseverance, Colombia. Irma Velosa de Jaramillo, una de las primeras mujeres en tramitar su cédula de ciudadanía y ejercer el derecho al voto. Colombia. Sophie Germán, matemática, física y filósofa, pionera en la teoría de la elasticidad y números primos. Francia. Amelia Earhart, primera aviadora, Estados Unidos. Valentina Tereshkova, primera mujer en llegar al espacio. Rusia. Policarpa Sala Barrieta, heroína de la independencia de Colombia. Colombia. Ellas son tan solo algunos ejemplos de mujeres que rompieron con la estructura social tradicionalista y que con su empoderamiento femenino lograron que las mujeres podamos participar en decisiones políticas, económicas y sociales. Porque nosotras somos dueñas de nuestro futuro. Somos valientes, somos capaces, somos líderes, somos mujeres. Infantante, ¿verdad? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo sobre la verdadera razón del origen del día 8 de marzo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como... Cueva Dote. Chao, chicos. Nos vemos en un próximo capítulo.